La Universidad Tecnológica de Panamá celebra una vez más las elecciones para escoger a un nuevo rector 2013-2018, proceso en el que hacen uso del derecho al sufragio estudiantes, docentes, administrativos e investigadores de esta casa de estudios superiores. Para la actual rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá, ingeniera Marcela Párez de Vázquez, lo que hoy se está celebrando en la UTP es una fiesta cívica y democrática, por eso todos los que formamos parte de esta casa de estudios debemos ejercer el derecho al sufragio. Yo quiero felicitar a todos los participantes de antemano por la forma en que se han manejado durante todo este proceso y a toda la comunidad universitaria. Creo que este es un ejemplo de que los procesos de esta índole se pueden hacer con altura, siempre basado en la academia, en la búsqueda de las mejores propuestas para llevar adelante una institución tan importante como la Universidad Tecnológica de Panamá. En estas elecciones participan dos candidatos a rector, la ingeniera Ané de Palma y el doctor Oscar Ramírez, quienes han cumplido con todos los requisitos establecidos en el reglamento de la UTP. La presidenta del gran jurado de elecciones de la UTP, Emíc Dia González, indicó que en estas elecciones participan aproximadamente 21.079 electores a nivel nacional entre estudiantes, docentes y administrativos. Participar todos los estudiantes matriculados, que tenemos en este caso 18.132 aproximadamente a nivel nacional, tanto en las facultades como en los centros regionales. Lo que corresponde a la ponderación del 30%. Los administrativos que hacen un total de 1.747, su ponderación es el 10% y también es un dato a nivel nacional, tanto en las facultades como en los centros regionales. Luego tenemos los profesores de tiempo parcial, cuya ponderación es 20%. Tenemos un total de 890, también a nivel nacional, facultades y centros regionales. Y luego los profesores de tiempo completo, cuya ponderación es 40% y tenemos un total de 310 profesores a nivel nacional. Las urnas cerrarán a las 8 de la noche en todas las sedes de la Universidad Tecnológica de Panamá y se espera que para las 11 de la noche se den los resultados preliminares de este proceso democrático. Noticias